Los municipios de Madrid y sin duda alguna los municipios de toda España hoy volvemos a mostrar nuestra repulsa ante estos atentados terroristas de París. Desde aquí mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas. Una tragedia que nos afecta a todos y a todas las que defendemos la libertad y la igualdad, que luchamos por la democracia y además de una manera especial tenemos que recordar a las cuatro víctimas a día de hoy españolas que han fallecido en estos terribles y abominables atentados. Madrid es una región de convivencia, es una región de libertad y de tolerancia. No podemos permitir que estos hechos rompan este modelo de convivencia. Por eso hoy más que nunca nos reafirmamos en nuestros valores de libertad, de democracia, de igualdad. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para trabajar todos y todas juntas para reafirmar estos valores y sin duda alguna que en Madrid, en España, en Europa y en el mundo esa libertad se imponga. Esa libertad sea la bandera que onde bien alto y bien fuerte en los valores que a todos y todas nos tienen que unir.